Juan el Bautista le dice a dos de sus discípulos He ahí al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo Y entonces los discípulos al escuchar esta indicación de Juan Van en seguimiento de Jesús Y Jesús les hace esta pregunta ¿Qué buscan? La búsqueda del ser humano En el fondo de la realidad existencial de todo ser humano Está esta pregunta ¿Qué buscamos? ¿Cómo podemos responder? Responderle a Dios significa buscarlo Hay que hacer lo que hicieron estos discípulos Vamos a ver dónde vive, cómo vive, qué dice, qué hace Ahora con motivo de la pandemia no podemos ir a los templos No podemos visitar Pero desde tu corazón Dios se adapta Búscalo en tu corazón Y deja que su palabra vaya dando frutos abundantes en tu vida No sientas que Dios está lejano Al contrario Esta palabra dice que está con nosotros Y que nos dice ven Escúchame Atiéndeme Y de allí surgirá una respuesta Y de allí surgirá una respuesta Animar a los demás Qué mejor que ahora en estos tiempos tan críticos, tan difíciles Tener una palabra verdaderamente de aliento, de vida, de esperanza, de paz Compártelo con tus hermanos Compártelo con tus hermanos Diles que hemos encontrado al Mesías Que el Mesías ya está entre nosotros y que viene a salvarnos A darnos vida A darnos esa experiencia de Dios entre nosotros Hoy estamos llamados entonces A hacer y a poner por obra Lo que aquí estamos celebrando ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!